Te puedo decir que en momentos de depresión y de ansiedad, Tomé Rodiola fue la que más me ayudó. O sea, a nivel emocional, te levanta, te da un push de aguantar el estrés, de no caer, ¿no? Entonces, es como el endurance, pero no el endurance, la perseverancia nada más física, no, emocional, mental. Te da esa resiliencia para aguantar los problemas y verlos diferente y sentirte más poderosa y más fuerte. Lo usan mucho para otra vez, como el ginseng, para el alpinismo, maratones, triatlones, para aumentar esa endurance, esa resistencia al ejercicio, al desempeño físico y mental. La Rodiola es increíble. A mí, esas ashwagandha y Rodiola son de mis favoritas, te puedo decir. Y la Rodiola, hay en cápsula, sí, y hay en polvo también. Cara, barata. Extractos, no, no está cara. O sea, no todos los superalimentos son carísimos. No, el problema es, por ejemplo, a mí me gustan mucho los extractos porque realmente a veces son mucho más concentrados. Entonces, con una gota o dos ya es suficiente, ¿no? A veces tienes que tomar cápsulas de 500 miligramos para sentir el efecto y con una gotita sientes el cambio en Rodiola, por ejemplo, en extracto. Ves que son más caros los extractos. Son más puros. Ya, pero te rinden más. Te rinden más, exacto. Ok, ok, perfecto. ¿Qué otro favorito? A ver, me gustaría hablar el shilajit. Ok. Es del Himalaya y del Tíbet. Se crece el shilajit en las grietas de las montañas. Ok. Es negro. Parece como lodo, como tierra. El shilajit lo compras como en tierrita negra. Y lo que hace, hijo, este tiene dos ácidos fúlmico y húmico que te ayudan a manejar el estrés, a regular tu sistema inmunológico, que no te enfermes porque están llenos de minerales. O sea, realmente tienen calcio, magnesio, fósforo, zinc, cobre, selenio, sílica. Entonces, este ácido fúlmico y húmico, al tener tantos minerales, te ayudan al pelo, a la piel, a los huesos, al sistema inmunológico, a la tiroides. Entonces, trabajan realmente diferentes funciones porque cada mineral sabes que regula una función en tu cuerpo. Entonces, es padrísimo. El shilajit lo puedes encontrar en polvo, te tomas una cucharadita en agua y ya estás. Ok. ¿Qué otro? A ver, vamos a hablar de los hongos, ¿te parece? Hongos. Los hongos están súper de moda. Hay un montón de investigaciones que están haciendo estudios para ayudarte a salir de las depresiones y las microdosis de hongos. Hay todo un tema con los hongos. Hay ciertos estudios científicos, sobre todo del reishi, que es un hongo ganoderma que ayuda mucho al sistema inmunológico y es un hepatoprotector. Ese te lo sirven ya en muchos restaurantes, ¿no? Sí. Como bebidas, en vez de un... Te ves reishi. Ajá, en vez de café te dan una bebida de reishi. Es que hay muchos. Hay shiitake, hay coriolos, hay maitake, pero el reishi es un hepatoprotector. Hepatoprotector. Quimio protector. O sea, lo usas cuando alguien está en quimioterapia, se lo dan para protegerlo de la quimioterapia, para que no le dañe el hígado. Por eso es un hepatoprotector. Entonces, te ayuda el sistema inmunológico. Lo usan mucho para cáncer. Hay ciertos estudios que lo avalan para cáncer por eso, por sus propiedades que estimulan glutatión, que es un antioxidante. Entonces, te ayuda a mejorar y modular tu sistema inmune y matar células de cáncer. Acuérdate que hay un término que se llama aptosis. Aptosis es que la célula se autodestruye cuando ya no tiene una función. Como yo digo que el chayote, la lady chayote. Cuando el chayote ya acaba de crecer, mata la señal a la raíz para que se muera. Entonces, esto es lo que hacen las células. Cuando no tienen función, hacen aptosis y se autodestruyen. Todos tenemos aptosis diario. El problema es cuando no se autodestruye y sigue creciendo la célula. Lo que hacen muchos de estos hongos es provocar o inducir la aptosis para que no sobrevive a esa célula maligna y desaparezca. Entonces, regula y modula este sistema inmunológico. Hay gente que toma esto, no en lugar de un tratamiento regular de cáncer, sino como un complemento. Muchos pacientes. Eso que quede muy claro. No estamos diciendo jamás que no tome su tratamiento. No, es un complemento porque es un quimio protector, hepato, protector, ayuda a muchas cosas. Exacto. Igual que el turkey's tail, que es otro hongo que es como un pavo divino, que también lo usan mucho para cáncer. O sea, esos dos, el reishi y el turkey's tail o cola de pavo son especiales para cáncer. O sea, tienen estudios, pocos, pero sí hay. Me gusta mucho la melena de león. Es de mis favoritos también. ¿Has oído? La melena de león. Sí, se lo he escuchado. Tiene una melena preciosa, como la de un león. Sí. Si lo buscan, les va a encantar. Y es para el cerebro. Estimula el nerve growth factor, el factor de crecimiento neuronal. Entonces, se usa mucho para Alzheimer. Hay dos estudios científicos que hablan de él, muy interesantes, como estimula la neurogénesis, generación de neuronas, ayuda a la sinapsis, ayuda a desinflamar el cerebro. Se usa mucho para Alzheimer, para generar nuevas conexiones, nueva memoria, estar atento para problemas de atención y también ayuda al sistema inmunológico, te ayuda a la energía, te ayuda a la digestión. Entonces, la melena de león, yo la tomo diario. Me encanta, cuido mi cerebro con melena de león. Oye. Encapsula principalmente. ¿Hay algún problema con las hormonas? Ahorita me quedé pensando en alguno de estos adaptógenos con el tema del equilibrio de las hormonas, tanto en hombres o en mujeres. No, ninguno. Te voy a hablar ahorita cuál sí, que es el regaliz, el licorice, que sí tiene un efecto importante. Hay que tener cuidado. De los que estás mencionando, hasta el momento no hay ninguno que hayas mencionado. Hay estudios muy importantes de ellos dos para cáncer, otra vez, porque es un quimoprotector, ayudan a bajar el colesterol, ayudan a bajar la glucosa, protegen tu sistema inmunológico, te fortalecen, te ayudan a evitar virus, bacterias, antibacterianos, antivirales, muy poderosos los hongos. El problema con los hongos, Marco, es que si tú compras un hongo, tiene lo que se llama el micelio, que es como la raíz. Tú no la ves cuando vas a cazar hongos. Yo fui la semana pasada a cazar hongos y estuve en la recolección de hongos. Y abajo está el micelio, que es como una red que va por todos lados, manteniendo el equilibrio del ambiente, porque los hongos tienen muchas funciones como esa. Limpian los desechos, hacen el equilibrio en nuestro ecosistema. Son súper intuitivos. Hay una serie que se llama Fantastic Fungi. Será bueno que la vieran. Les va a encantar. ¿En qué cadena están? ¿En qué plataforma? ¿En Netflix? Y habla de esto, de los hongos. Pero el hongo, cuando tú compras un hongo, tú no quieres que tenga el micelio. Tú quieres que tenga el fruit body, el cuerpo de fruta. Lo de afuera. Lo de afuera, que es lo que tiene. No las raíces. No las raíces. Tiene lo que se llaman los beta-glucanos. Los beta-glucanos es la fibra que tiene la pared del hongo que te regula tu sistema inmunológico, te ayuda a bajar glucosa, te ayuda a bajar colesterol. Entonces, todos estos beta-glucanos son maravillosos. Entonces, quieres que estén en el cuerpo de la fruta y ahí busca que diga, que no diga micelio, que diga que tenga el cuerpo de fruta, ya sea un extracto, ya sea una cápsula. Siempre busca que diga eso. Si tuviera lo de adentro de la tierra. Muchos, por ejemplo, polvos, por ser baratos, usan eso. Entonces, los polvos, por eso a mí no me gustan tanto, usan más extractos y cápsulas. Y que diga, porque agarran el polvo y lo muelen barato y no te está dando ningún beneficio o a lo mejor te están dando un 20%. Entonces, ¿cuánto micelio lleva? Hay que saber. En el extracto lo limpia. Y de todos estos que has mencionado, hasta el momento, ¿hay alguno que pueda tener contraindicaciones, efectos secundarios no deseados, que si estoy tomando algún tipo de medicamento tenga yo que tener cuidado? Bueno, los hongos alucinógenos, las ilusinas, que no estamos hablando de hongos comestibles, saludables para la salud. Pero de todo esto que has mencionado, no hay problema con medicamentos, con nada. ¿Es recomendable decírselo al doctor, al médico? Yo trabajo con muchos oncólogos. Me gusta hacer equipo y me gusta darles su lugar y les pregunto, le digo al paciente, pregúntale, pues tomaré esto, 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 ¿no? Entonces la respuesta es sí. Muchos doctores lo dejan y muchos no. ¿Por qué? Es interesante, por ejemplo, en quimioterapia. Tú tienes un cáncer de mamá y el protocolo de la clínica Anderson de Houston es 10 quimios, 10 radiaciones. Entonces ellos ya lo protocolizaron. Si tú metes una variable, ya no saben si funciona o no y a quién le echa la culpa. Entonces por ética y porque se apegan a su protocolo para poder documentarlo o de alguna forma, ¿no? Tenerlo ahí de tantos pacientes. Hay una razón que tuvieron este cáncer de mamá. Funcionó así. Es como una receta, es una receta específica. Sí. Cualquier cosita que le metas cambió la receta. Entonces eso es triste porque entonces me llega el paciente ya cuando está desahuciado, ya muy tarde porque no le sirvió la quimia. Entonces ahora le dicen ah, no te sirvió. Ahora sí tómate lo que se te dé la gana. No.